Fue chiquis una vez, iba jadeando y entró. ¡Abuelo, abuelo! ¿Qué pasó, mija? A los vecinos los van a meter a la cárcel, abuelo. ¿Por qué los van a meter a la cárcel, mija? Es que están vendiendo vipers, es que tienen vipers en serio, me refiero. Sí parecían. Y lo que traían era cosa verde. ¿Marihuana? Pues lo llevaron. Sí eran los vecinos, sí parecían. Ese señor le dan regalos y no los abre hasta julio, agosto. Por eso ya no los envolvemos. Por eso ya no los envuelven. No, no se los damos sin envolver. ¿Por qué no los abre? No sé. Hay veces que han donado regalos, hay dos años. Sí. El celular que le regalamos, ¿se acuerda? Esa vez no lo quería abrir. O era vipers, era celular. No sé, hija. Che le regaló un celular. Me regalaron esta cartera, no sé qué año. Y mira, y me dijo, me dijo Juan Carlos, que esta cartera valía más de mil quinientos dólares, así como está de viejita. Porque es de este nombre. Déjame ver. ¿Quién es? Es Yves Saint Laurent, ¿verdad? Solo las personas ricas tienen esas. ¿A poco? Solo Kanye West y Will Smith. Que porque hicieron muy poquitas de estas, ¿verdad? ¿Y cómo la duraron entonces, mire? Uh, más de veinte años, más de veinte años. No más de... ¿Quién dice la verdad, no? Ha de haber sido quien, Che? O Lupe. Sí, pero no sé si Lupe sabe de eso. Che sabía de esas cosas. Ajá. Ok. ¿Y Sam Laurent? ¿Y Sam Laurent? ¿Saint Laurent? Ajá, algo así. ¿Saint Laurent? Yo tengo perfumes de... Soy millonaria. Sí, sí. Soy millonaria. Miss YSL. En corto, YSL. Yes. Saint Laurent. Fíjate. San Lorenzo. ¿Y yo qué sabía? Entonces, le voy a sacar las cosas que traigo. Pues vamos a... Voy a la prueba. Pero el año que Che le regaló, o todos le regalamos el celular, ¿cómo lo hicimos? Yo no sé. Pero mi papá no quería celular. Todavía vivíamos en la L. Si mi papá decía que él no quería celular, o no quería cambiar el celular, y se lo metimos en una bolsa, y se lo dimos. Papá, lo tiene que abrir. Y no lo quería abrir. Hasta que sonó el celular. Y empezó a sonar y... Solo así lo abrió. ¿Qué no es que fue chiquis una vez? Iba jadeando y entró. ¡Abuelo, abuelo! ¿Qué pasó, mija? A los vecinos los van a meter a la cárcel, abuelo. ¿Por qué los van a meter a la cárcel, mija? Es que están vendiendo vipers. Es que tienen vipers en celulares. Sí parecían. Y lo que traían era cosa verde. ¿Marihuana? ¿Vos lo llevaron? Sí, eran los vecinos. Sí parecían. Entonces, a... ¿Quién le regaló un celular a don Pedro esa vez? Creo que era Che. Porque ¿quién le aventó a un celular a don Pedro Loiderca? Yo lo quebré. Yo lo quebré. ¿Quién le quebró? Le quebró un celular a don Pedro. Yo no sabía esa historia. Cállate, si esto es lo que... No, lo que no tienes idea conmigo. Salió con un pinche marro y le pegó a la... A la... A la esa... A la escala ahí. Dije, bueno, si quiere que le hable la otra, que compre otro celular. ¿Cómo fue? ¿Qué le hizo el celular? Qué buena gente yo. ¿Qué hizo el celular? ¿Lo pisó? ¿Con qué le pegó? Le di con un martillo y lo aventé al agua. ¿Y la camioneta? También le di martillazos a las ventanas. ¿Y qué pasó? ¿Se quebró? No. ¿Y él no se quebró? No se quebraron. Bueno. Para que se mochen los de esa marca. Sí. Sí. ¿Cuántas cosas hace uno? Era, 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 era una escalera, era una escalera guinda, bien bonita. No tiene hierba. ¿No le echaron agua de calzón? No. ¿No, Pedro? ¿Y usted no se aventó la alberca por su celular? No, pues ya qué. ¿Y tu madre no tiene diabetes? ¿Por qué le da, para qué le da chocolates? Usted se los dio una. Andaba bien baja esa mañana. Sí. Doña Rosa, ¿qué pasa con los polvorones que le trajo don Pedro? Que le trajo en completo su... Oh, ahí están para el café al rato. Por ahí están. Muchas gracias a la persona que me mandó los coricos, los polvorones. Me gustan mucho. Y los rollos de... ¿Y los rollos de guayaba? De guayaba. Se los aventó todos, nomás me dejó dos. Ya. ¿Cómo se llama la persona que los mandó? No es Sandra González. Yo sé que no. Yo pensé que era la Sandrita, la mía. Porque vino Sandra González y se le preguntó aquí. ¿La confesó? ¿Y qué te dijo ella? No, me dijo, somos dos. Hay dos Sandra González. Yo soy la de Chihuahua, me dice. Doña Rosa, ¿ayer vinieron a pedirme una foto? No. ¿No? Sí, ¿quién? ¿Quién me iba a pedir? Aquí dice alguien que le vino a pedir una foto. ¿Y qué le dijo? No estaba yo aquí entonces. No, no me acuerdo que alguien le dijo, ¿verdad? No estaba yo aquí. Ayer anda paseándome. Dice Marta Moreno. Yo también a mi esposo le pegué con una piedra a una van que tenía y no se quedó. Entonces no tiene buen tino. No, es que no eran de vidrio. Para que vean que son mentiras todo lo que dicen. Ahí el mismo carro les dijo que están equivocados. ¿Qué dijo? Por eso no se quiso quebrar. ¿Cómo no se va a quebrar un carro martillazos? Y luego ella que le pegó con una piedra. No sé de qué serán los vidrios. No sé de qué serán los vidrios, pero no quiso quebrar. ¿Es de las chismosas o de cuál es este? A ver. Dice Marta Moreno se llama. Marta Moreno a lo mejor vive ahí por la market. ¿Qué más? ¿Qué más? Le dice que si don Pedro oficial le compró su regalo a las pericas. Maritoto, voy a ir allá a la ruta 66 para verte allá. Fíjate a ver si es de adelanto. ¿Cómo de adelanto? Así se llama el pueblo. Adelanto, California. Ah, no, pues yo no conozco. Un consejo para las mujeres, dice Verónica López. Usen pedazos de bujías. Eso rápido quiebra la ventana. Eh, sí, es cierto. ¿De qué? De bujías. La bujía. Con una bujía. Yo todo eso sé, pero como iba a abrirla y andar sacando la bujía. No sabían dónde estaba la bujía. Entonces, gracias a todas ustedes por estar conmigo, por estar con nosotros. Dicen que recordar es vivir, ¿verdad? Pero yo los malos tiempos me los paso y no los recuerdo. Que se vayan. Patras. Yo soy feliz en el presente, en este presente. Y ojalá que ustedes también vivan el presente y no el pasado, porque el pasado nomás no. ¿Qué? Esas son palabras de mujeres. Ajá. Ni para agarrar impulso el pasado. Puro barullo. Ya, que Dios los bendiga. Muchas gracias por estar conmigo. Arriba las chivas y síganme en Pedro Rivera Music. Pedro Rivera Music, por favor. Oh. Ahí, 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 ahí. Gol, 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 gol.